En el marco de esta nueva ley que genera un respeto irrestricto a la decisión del donante, a la persona en vida y un respeto a los derechos del receptor, que es gente que está en situación crítica esperando una segunda oportunidad. Con un sistema sanitario en la provincia que facilita y permite que se realice no solamente a la ablación, sino que esta ablación llegue exitosamente al trasplante, porque para todo esto se requiere de una complejidad y de un apoyo permanente del sistema sanitario. Y de esto se trata en definitiva que los trasplantes lleguen a la gente, alivien situaciones, salven vidas y se generen un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Este marco legal que se ha instalado en la República Argentina es un modelo más a seguir en el mundo, la Argentina está en la vanguardia y dentro de la institucionalidad del INCUCAE hay mucho respeto por todo lo que sea lista de espera, asignación de órganos y recursos, es una institución que está muy bien vista a nivel internacional y con distinciones en este sentido. En la jornada de hoy, ¿cuántos órganos se han ablacionado, doctor, y cuántos van a ser beneficiados? En esta jornada, que era una ablación multiorgánica y por razones inherentes a la biología misma, desde la cirugía abdominal, una ablación hepática para un trasplante hepático y luego de dos tejidos corneales para que sean implantados en los santiagueños en los próximos días. ¿Es para santiagueños entonces estos órganos? Sí, la prioridad en los trasplantes corneales y renales son para los santiagueños y si no hubiese una compatibilidad en el tema renal, pasa a la región.